hola amigos de youtube hoy les presentaré cómo poner anotaciones a los vídeos de youtube primeramente iré a mi cuenta para que vean de qué les hablo pondré este vídeo de muestra que es mío para que vean lo que muchos se preguntan cómo se hace o cómo pueden poner ésta esto delante del vídeo es bien fácil sólo hay que tener una cuenta de youtube ya que estamos en el vídeo que queremos ponerle las anotaciones le damos aquí donde dice anotaciones tengo que operar unos segundos mi internet es un poco lento ya que eso nos sirve de facilidad para adaptarlo al vídeo le damos aquí podemos poner burbujas miren aquí podemos poner lo que queramos vamos viendo aquí en notas también y podemos moverlo para donde queramos y si queremos como el que tengo solamente hay que ampliarlo y aumentarle el tamaño el título también y aquí en este zafacón podemos borrarlo si no nos gusta aquí vemos diferentes estilos área de etiqueta etiqueta y algo muy importante que quizá mucho les interese es ponerle color aquí vemos los colores como van cambiando aquí le ponemos el que nos guste el tamaño que nos guste o el que youtube disponga para nosotros será todo amigos de youtube espero haberle ayudado para que puedan ponerle notas a sus vídeos y así de esa manera pueden ayudar a otras personas a saber eso de manera que esto nos sirve porque muchas veces no hablamos claro en el vídeo o no no decimos bien algo que queremos que las personas de youtube sepan y podemos resaltarlo con esto de las notas de youtube gracias hasta la próxima